¡Vámonos, sabrosito, se llama! Señoras y señores, que suene, y que suene... ¡Quiz! Aparte de eso, ingeniero, y que suene cumbia. ¡Vámonos, sabrosito, se llama! ¡Vámonos, sabrosito, se llama! ¡Vámonos, sabrosito, se llama! El caballo, solito, pico, espalda, el barrio, el sui, el barrio, divocho, salvelo, el tubo, maracheta, el loco, sali, chamacú, el tubo, san antonio, Lapa Guerrero ese Marcos en vivo, Marcos en vivo A mi madre le pido perdón, a la Virgen la bendición, soy el seren La vela José 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 La vela José